Soy Fernando Cordero, fisioterapeuta y osteópata. Tengo mi propia clínica en Lebrija, Centro Salud Lebrija. Mis pacientes valoran sobre todo mi predisposición, que estoy con ellos, que cada vez que me llaman pueden contar conmigo. Y sobre todo que ellos saben que no paro de formarme, de intentar siempre a la última. Con respecto a otras técnicas, lo que veo es la versatilidad que te da y la posibilidad donde tú no puedes llegar, va a llegar Nesa. Tengo varios pacientes que desde que se la están poniendo, han cambiado un poco el día a día de su vida y me dicen que les está ayudando y que creen que van a sacar otro bono en cuanto lo terminen. Los beneficios que estoy notando de Nesa son sobre todo en el sueño, en el descanso, que mejoran la calidad del sueño. Me llegó un paciente que tenía un dolor y en el esternón se cargaba bastante, y le puse la Nesa directamente en el esternón y desde que salió de la consulta se fue muy aliviado y muy sorprendido. De momento le estoy sacando rentabilidad, pero sí, cada vez están viniendo más pacientes. Pues yo pienso que modularmentativo es todo, necesitamos que el cuerpo sea una balanza y más el día a día hoy, el estrés que tenemos, ese estrés tenemos que controlarlo. Y sí, la recomiendo, la recomiendo porque ayuda, suma.